Deseas los mejores apartamentos de David en el centro de la ciudad con tres habitaciones, dos baños, depósito, medio baño, con todas esas calidad, entonces tienes que ver este video. Bueno, vamos a empezar a explorar este apartamento en específico. Este tiene algo que es cocina abierta, porque hay otro apartamento que vamos a ver luego que es con la cocina cerrada, así que tienes la oportunidad de escoger cuál es más tu estilo, cerrado o abierto. Pero obviamente esta barra súper amplia, tenemos la cocina aquí, aquí mismo podemos poner el comedor, tenemos vista hacia la ciudad de David, todo con vidrios que son diseñados para que el ruido no entre, son doble vidrio. Si nosotros cerramos esta ventana no vamos a escuchar absolutamente nada, porque ya hice la prueba y funciona perfectamente. Pero ayuda muchísimo para la ventilación. Así que si usted abre esta y abre la puerta para salir al pequeño balcón, la circulación aquí es muy buena. Que también tenemos interesante que usted lo puede acomodar a su gusto. Este espacio. Este espacio actualmente lo usaron para una pequeña oficina. Pero si usted quiere cerrar esta puerta y unirlo con la parte de acá, que es la lavandería, esto se puede conectar internamente por la lavandería y esto se puede convertir en una alacena, en un depósito y esta puerta usted la puede condenar o la puede dejar así para tener acceso al depósito, oficina, multiuso, lo que usted quiera. Así que este apartamento es súper súper versátil. Si queremos poner nuestra sala, obviamente tenemos espacio suficiente para poner nuestro sofá, mesita de noche, poner entretenimiento, buena iluminación. Tenemos un balcón que nos permite tener también nuestro propio barbecue. Podemos ver la ciudad, tenemos buena altura y eso que este es el primer piso. Si vamos hasta el último piso, que ahorita lo van a ver, las vistas son mucho más impresionantes. Así que toda esta área, área de comedor, sala, depósito, oficina, lavandería, el espacio de la lavandería, van a ver las tomas para que vean el espacio. Pero ahora vamos a continuar con la parte de la recámara. Vengan por acá. Estando aquí en la recámara principal, igual, espacios suficientes para tener nuestra cama, mirar el televisor, tengo mi propio balcón privado, puedo tener mi cortina aquí para que no entre la luz, para que me dé privacidad. Tenemos un espacio multiuso que puede ser un pequeño closet para el hombre porque no va a ser el de la dama, porque aquí hay otro closet que ese sí es más grande y ese sí puede ser para la dama, que sería este closet de aquí. Así que tenemos dos espacios que pueden ser un closet o puede ser un depósito extra. Y aquí mismo tenemos el área del baño. Tenemos la ducha con el inodoro independiente y tenemos el tocador. Para este mismo apartamento tenemos los dos cuartos secundarios con el acceso a su baño, con buenos espacios de closet. Pasen para que lo vean. Y también tenemos medio baño, importantísimo para la visita, medio baño en el apartamento. Amigos, ya para despedirme de ustedes, estamos aquí en el tercer piso con una vista impresionante de la ciudad de David. Así que ya saben, si quieren mayor información, contactarme al 69815000 para que se lleven el precio, tamaño y más detalles. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!